¡Feliz 2023 Card Captors! Bienvenidos a un nuevo video aquí en AtakuPress. Hoy tenemos teorías de Card Captor Sakura Clear Card. No solo les compartiré mi teoría sobre la Card Exchange, también tengo algunas de sus teorías, así que atentos para ver quién aparece en este video. Si les gusta mucho, seguro tendremos una segunda parte. ¡Ahora sí, empecemos! Y por supuesto voy a comenzar con mi teoría. Esta vez tenemos pendiente la gran pregunta de la Carta Exchange y cómo se va a ejecutar. Recordemos que en el anterior capítulo del manga, Kaito por fin celebraba que Sakura creara la Carta Exchange que tiene como protagonistas a las flores que representan claramente a Sakura y a Kijo. Como deben recordar, nuestros protagonistas se encuentran en el interior del libro que protege Momo, un libro que no ha podido ser utilizado en mucho, mucho tiempo y que incluso el mismísimo mago Kloé no pudo ejecutar. Esta Clear Card es clave porque de esta manera tendrá el poder suficiente para poner en marcha este libro. El objetivo final de Kaito es salvar la vida de Akiho y su alma porque como un objeto mágico podría perderla por culpa de los malvados de su clan y de la sociedad de magos. En el capítulo 70, entonces creo que nos espera una tragedia. Ya saben, preparen sus pañuelos porque lo que veremos claramente es un intercambio entre la vida de Sakura y la de Akiho, pero todo primero a partir de la obra de teatro que ya saben es la trama que se desarrolla en este momento. Entonces vamos a ver realmente a Sakura como la reina roja y a Akiho como Alicia. Y por cierto, es aquí quizás cuando nos confirmen esa gran teoría que anteriormente hemos discutido de que el verdadero nombre de Akiho no es Akiho, sino quizás Alice o Alicia. La verdad es que nos han dado tantas pistas que muchas veces he sentido que me han spoileado incluso capítulos atrás con escenas muy parecidas, con coincidencias e incluso ahora que estoy volviendo a ver el anime, vemos el opening y por supuesto es que ya nos estaban gritando desde ese momento que Sakura iba a ser la reina roja. Si bien nos van a hacer sufrir algo, yo creo que igual en Sakura nunca hemos tenido finales tristes, al contrario, siempre tenemos momentos llenos de optimismo donde Sakura finalmente saca fuerzas de donde puede para resolver la situación. Es así como veremos también a Sakura en Clear Card. Ya nos lo ha avisado las mismas creadoras de esta hermosa serie que son las Clamp y pues ya les he dejado videítos recomendados sobre ese tema. Pero entonces, ¿cómo Sakura va a resolver todo esto? Probablemente lo que veremos es nuevas cartas Clear. Yo todavía estoy segurísima que Exchange no es la última carta Clear de la baraja de Sakura. Y no se vayan a olvidar que también nos prometieron un nuevo vestido para Sakura. De hecho, tuvimos este adelanto que están viendo de la manga y lo que estamos esperando es en qué momento lo veremos en la historia. Por supuesto que podría ser el vestido de Sakura para la reina roja o podría ser quizás el que utilice ya para el último momento en el que justamente nos muestre su verdadero poder y salve toda la situación. Siendo Sakura la reina roja, probablemente tenemos también mucho temor de qué es lo que ocurrirá con Shaoran, pero ahora creo que más bien veremos mucha acción. Tenemos las cartas Clear y además nos faltan por ver también algunas otras y es allí cuando creo que podríamos tener a Rewind. Exactamente la carta que representa a Shaoran. Así que Sakura definitivamente no estará sola, tendrá a sus aliados con ella. Y ahora sí, pasemos con sus teorías. En este video voy a destacar un grupo de ideas locas que ustedes dejaron en los comentarios y quiero empezar por esta de acá, que fue una gran coincidencia entre varios, varios comentarios. Lo que proponen es que el intercambio no se dará entre Sakura y Akiho, sino entre Akiho y Kaito. Y la verdad es que no lo creo así porque la carta Exchange nos muestra directamente y nos grita prácticamente de que se trata de Sakura y Akiho, pero aún así me gusta mucho la teoría porque creo que en realidad tiene mucho que ver con lo que desea Kaito. Kaito se siente culpable por lo que le ha sucedido a Akiho porque en realidad él fue el origen de la idea de que hagan algo con Akiho, siendo ella un libro en blanco, ¿no? Entre comillas. Y pues ese sentimiento de culpabilidad probablemente lo está llevando a su propia destrucción. Él no está interesado en salvarse a sí mismo, sino en Akiho. Y pues hacer un intercambio con lo que le queda de vida podría ser una solución para este problema. Y al mismo tiempo para remediar todo el daño que siente que ha hecho. En realidad la teoría me gusta, me gusta, pero creo que para ver brillar a Sakura necesitamos que Akiho sea la principal involucrada. Sabemos que Kaito está en las últimas, la propia madre de Sakura, Nadeshiko, lo advirtió. Y creo que Sakura, por supuesto, va a tomar también acción de alguna manera. No dejaría que le pasara algo a Kaito o que desapareciera. Sabe que él es especial para su amiga Akiho. Y pues de alguna manera salvará finalmente a todos. Por acá tenemos otra teoría en la que Akiho sería la que cree la carta que revierta a Exchange. Y esto significaría que Sakura se quedara sin poder mágico tal cual Akiho, que actualmente no tiene ni una gota de magia. Y por otro lado que Akiho sea la que cree una nueva carta clear. Y a pesar que me encantaría ver a Akiho en acción, no creo que podamos ver esta teoría hecha realidad. Hemos quedado con la idea de que Akiho no está interesada en la magia. Ella quiere dejar su pasado atrás como debe ser y continuar y mirar hacia adelante en una vida con Kaito, con Momo y pues con sus amigos. Esta teoría está basada en lo que ocurrió con el mago Klaue. Recordemos que él también tenía demasiado poder, no lo pudo controlar al 100% y Sakura fue la que ayudó en que parte del poder del mago Klaue se quedara con Eriol y otro poquito con su papá Fujitaka, siendo también reencarnación del mago Klaue. La historia completa se las he contado en un video anterior. Les voy a dejar el enlace en los comentarios para los que no han leído el manga de Carcaptor Sakura. Pero nuevamente creo que aquí la solución para Akiho no es tener magia. No creo que Akiho se quede con la magia ni de Sakura ni las cartas Clear, pero sí me genera mucha, mucha curiosidad qué es lo que va a pasar con Sakura porque de verdad tiene mucho, mucho poder. Y es aquí cuando paso a la última teoría. Esta teoría final del video nos presenta el futuro de Sakura y aquí Eriol sería quien se encargue de entrenar a Sakura en su magia y nos comentan que esto sería en Inglaterra. Esta teoría sí la apoyo, sobre todo porque sí creo que Sakura necesita entrenamiento de su magia, pero no creo que Sakura vaya a Inglaterra. Lo que seguro podríamos ver es que Eriol venga a Japón o eventualmente Sakura y Shaoran vayan a Hong Kong y por allí la suegrita también podría ser muy buena para enseñar magia. ¿Qué opinan ustedes? Déjenlo en los comentarios. Dejen también sus teorías por acá porque estoy segura que si les gusta este video seguro haré otro más. Muchas gracias a todos los amigos de Otaku Press que participaron en este video. Espero que les haya gustado mucho y nuevamente feliz año para todos. ¡Nos vemos muy pronto!